Estas son las noticias de hoy. Lo que reveló un marero apuesto a todo el país con la piel de gallina. Y Bukele deja en evidencia la falta de lógica del gobierno de Estados Unidos con la siguiente publicación. Y el caso de Diego Oviedo continúa y estos son los nuevos detalles. Diego Marcelo Oviedo Ábalos enfrentará una audiencia inicial por estar acusado de intento de homicidio. El hecho ocurrió el 17 de febrero durante un partido de fútbol. Estos son los nuevos detalles que brinda la Fiscalía General de la República. Veamos. En este caso, pues este día nosotros como Fiscalía venimos solicitando que se imponga la medida cautelar de la detención provisional, que el caso pase a la etapa de instrucción, porque consideramos que tenemos suficientes elementos probatorios, tanto prueba documental, pericial y testimonial, que nos permiten acreditar por una parte la existencia del delito y por otra la participación del procesado en el cometimiento de este hecho de delito. Y el presidente Nayib Bukele dejó en evidencia la falta de lógica del gobierno de los Estados Unidos. Recientemente la Embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió un comunicado donde se prevenían a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a El Salvador, alegando que la vida de quienes entren en las fronteras salvadoreñas podrían peligrar. Esto según el gobierno norteamericano porque el país se encuentra atravesando un régimen de excepción de derechos constitucionales. Y alega que numerosos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos bajo el estado de excepción, algunos en una manera supuestamente arbitraria. Sin embargo, la respuesta del jefe de Estado salvadoreño Nayib Bukele fue la siguiente. El gobierno de los Estados Unidos está metiendo a inocentes comprobados en una cárcel y al mismo tiempo está preocupado de que nosotros metamos a criminales comprobados en la cárcel. Cabe destacar que el mandatario salvadoreño se ha visto comprometido por eliminar la delincuencia a las calles de El Salvador. En este fragmento se puede ver cómo hace apenas ocho meses el presidente Nayib Bukele prometía que la situación en El Salvador estaba por cambiar. Y un video se ha hecho viral en redes sociales donde un miembro de este país se ha hecho viral en estructuras criminales. Declara de su propia boca que a pesar de guardar prisión, él no se arrepiente de haber formado parte de estas estructuras y que lo seguirá haciendo para toda su vida. Veamos. Pertenezco a la dama Cetrubasal Cetra. Quiere decir la mala salvatrucha. No me arrepiento de haber pertenecido ni pertenecerlo porque nunca lo dejo de ser. Siempre lo soy. Siempre. No es organización sino que es una familia. Incluso lo que uno quizás no tenía en el hogar lo encontré ahí. Me gustaba robar bastante. Llegó un momento de tanto robo que hice que llegué a tener cargos y todo. Uno ya no... El video en sí fue publicado en la cuenta oficial del diputado de Nuevas Ideas, William Soriano. Es importante recalcar que dicho video se ve aparentemente editado, por lo que se pudieron omitir algunas frases sustanciales. Sin embargo, la grabación ya cuenta con decenas de miles de reproducciones y ha generado una diversidad de reacciones por parte de los usuarios. Y son tontos realmente. Aparte de asesinos y despiadados, son tontos. Porque ellos piensan que eso va a hacer que nosotros retrocedamos. Y va a ser totalmente lo contrario. Sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado de estos criminales. No vieron nada en estos dos meses y medio de guerra contra las pandillas. Porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Y eso es todo de mi parte. Recuerda que si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Esto es El Clarinero, donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Nos vemos. Hasta la próxima.